Durante la sesión especial del órgano electoral se pudo saber que el programa de resultados electorales preliminales, así como la página del Instituto Electoral de Michoacán, tuvo alrededor de 40 millones de visitas, así lo informó el consejero Juan Adolfo Montiel, quien además dejó entrever que se trató de vulnerar en algún momento. Es, por ejemplo, que a partir de las seis de la tarde del día de ayer, nuestra página del Instituto Electoral, del cual luego se puede consultar el sistema PREP, sufrió un incremento de número de consultas, de la normalidad que venían de 60 mil consultas, a las seis de la tarde llegaron hasta 160 mil consultas de manera simultánea. Y esto se mantuvo de manera intermitente hasta las ocho de la noche, provenientes de 61 países. A partir de las ocho de la noche, nuevamente, hay un incremento mayor, ya que es cuando se da la difusión de manera pública del sistema PREP y llega alrededor de las nueve de la noche hasta 800 mil consultas, el pico mayor, y esto se mantiene y empieza a tener una disminución a partir de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. En este periodo, podremos hablar de 15 millones de consultas provenientes de servidores de 110 países.